¡Hola niños! ¡Hola! ¡Hola! Os vamos a contar una historia que se realizó hace ya mucho tiempo en una alcanza con muchos amiguitos que son animalitos. Pero tenéis que estar calladitos, ¿eh? Para enteraros de todo. Porque después os vamos a hacer a empezar que preguntan, ¿vale? Vale, vale, vale. ¡Vale, vale! Comienza la historia. ¿Y qué? ¿Te has enterado de la noticia? ¿Noticia? ¿Qué noticia? Yo nunca me entero de nada. He oído que el gato ha heredado. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Te acuerdas de su tía Enriqueta? Sí. ¿Esa que era millonaria Lilian Florita? Sí, esa, esa. Pues parece ser que se han muerto y le han dejado toda la pasta. Pues anda que se iba a llevar a engordar. Macarrones, tallarines, ratitos... Que no, que no, que no. Me refiero, no me refiero a esa pasta, a ese tipo de pasta. Le ha dejado todo su dinero. Madre mía. Pues entonces, habrá que visitarle y ayudarle a gastarse todo ese dinerito, ¿no crees? Y así, ¿qué te pasa? Pues ya lo habéis visto. El gato parece ser ahora un gran millonario. Y todos parecen querer ser sus amigos. Dios parece. Acá le voy, que tiene algo. Y a ti, ¿qué te pasa? Eh, ah, perdona. No te había visto. Estaba pensando. ¿Pensando en qué? Eh, pues en cómo hacerme amigo del gato. Ahora que tiene dinero, tengo que aprovecharlo. Pues no creo que quieras ser tu amigo. Siempre lo estás incordiando, con esa trompa tan arrepitida. Sí, es cierto, que me encanta fastidiarle. Sobre todo cuando estás durmiendo. Bueno, aunque me ha dado una idea, ¿eh? Podemos ir a verme y probar a ver si conseguimos algo. ¡Estupendo! ¡Vamos! ¡No quiero perderme la oportunidad! ¿Lo veis? ¡Qué barbaridad! Ahora todos intentan acercarse al gato. Cuando antes, pasaban del árbol. Al saber que tienen dinero, lo están trastornando. Por cierto, por ahí llega el piscinerrana. A ver qué le parece todo esto. ¡Eh! ¡Hola, cigotenazas! ¿Qué haces aquí tan solitario? Aquí están unos amiguitos contándoles lo del gato y su dinero. ¿Dinero? ¡Qué bromista! El gato es más pobre que los mendigos del barrio. ¡Que no! ¡Que ha heredado! Y ahora tiene más dinero que... que... que tú. ¡No es posible! Es que no te alegras por lo que eres. ¿Alegrarme? O por lo contrario. He de encontrar la forma de quitarle... de quitárselo. Nadie puede ser más rico que yo, aquí, en mi reino. Pues ya lo veis. Creo que el pobre gato no conseguirá tener ni un amigo verdadero. Pero mirad. Estad atentos. Porque creo que viene por allí. ¡Ah, hola! ¿Estáis ahí? ¡Perdonad! No os había visto. Estoy... algo distraído. Seguro que ya sabéis por qué. Y si no, pues os lo digo yo. Pues nada, que él sólo quería tener amigos y me inventé lo de mi tía Enriqueta. Pero ahora todos piensan en el dinero y no en mí. ¡Eh, don Gato! ¿Qué es lo que te pasa? Nada. Seguro que ya lo sabes. ¿Enterarme? ¿De qué? Yo venía invitando a verificar. Y como sé que me han dado un dinero, pago yo. ¿Lo dices de verdad? ¿Así que tu ofrecimiento es sincero? Pues claro. Yo tampoco tengo muchos amigos. Por eso de las púas. Dices que pincho todos los balones. No quieren jugar conmigo. Así que pensé que tal vez tú... ¡Es fantástico! Siempre quise tener un amigo con el que compartirlo todo. Y ahora mi sueño se ha cumplido. No te doy un abrazo porque... tus púas me impresionan. Pero ¿sabes algo? Creo que esto es el comienzo de una gran amistad. Yo también lo creo. Pues ya lo habéis visto. Espero que hayáis aprendido lo importante de alguien. No es del dinero, ni de que conocea, ni de donde venga. Lo importante es el mismo. Hasta pronto chicos. Seguro que volveremos a vernos. Youtube y JAVIES Chau chau. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¿Por qué querían al gato? ¿Por qué? Porque tenía dinero. ¿Y si no tenía dinero lo querían? No. Eso está bien. Hay que querer a los amigos por lo que son, no por lo que tienen. ¿Sí o no? Si mi amiguito no tiene dinero, o lleva otra ropa, o tiene otra jugueta y hay que quererlo de igual manera. ¿Lo había entendido? Sí. Un alegro. Un alegro. Un alegro. Un alegro que le enseñe a un marrón, porque él es el que... Con un mensaje. Un manujer de sus niños, sabe que... Un abogado. Un abogado. Un abogado. Un abogado de muñequita. Un abogado. 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 ¡Adiós! ¡Adiós!